La Loma San Jerónimo tiene un encanto muy especial que les invitamos a descubrir. Y estamos aquí en la Loma San Jerónimo, este lugar es el mirador donde podemos contemplar la belleza del río, la ciudad misma. También decirles que la Bahía de Asunción tenemos ahí a la vista. Y también contarles que mi nombre es Jorge Burgos y tengo más de 25 o 30 años de música. Y también contarles a la gente que como músico y como bohemio tenemos previsto en la semana visitar a un compañero que está pasando un momento difícil. Si ustedes se dan cuenta, a mí me tocó pasar por una situación de salud que es la amputación de una pierna a causa de la diabetes. ¿Tenés seguro médico? No, los músicos casi no tenemos. ¿Seguro médico? No, casi nadie. Nada ni IPS por lo menos. Nada ni nada. Y bueno, entonces yo por lo menos las veces, en el momento que me pasó esto, tuve la suerte y la bendición de contar con grandes amigos, tanto músicos como gente que me conocen a través de la música. Y eso me ayudó bastante a mí porque cuando a uno le pasa una situación así, fácilmente se quiere deprimir. Pero a mí, gracias a Dios, con la fuerza que me dieron los amigos, estoy firme y ahora dispuesto a ayudar a otros que a lo mejor están pasando en esa situación. Yo quiero también contarles que aquí en el barrio, yo soy del barrio San Jerónimo, llevo más de 50 años viviendo acá y siempre estoy disponible para todos los acontecimientos. ¿Puedes dar el número? ¿Puedes dar la audiencia? Sí, sí, sí. Tenemos el número de línea baja aquí en la casa de 449-499. 021-449-499. Pregunto, la gente que quiera venir a pasar, por ejemplo, una tardecita, una noche, a tomar, a comer algo, ¿usted puede, por ejemplo, acompañar con su música? Sí, generalmente los domingos, que es los días que más gente viene. La casa ofrece un servicio de asado y bebidas también. Y dentro de eso siempre yo aparezco por ahí para llevar un poco de música, incluso cuando hay turistas, compartir con ellos también la música paraguaya. Siempre y por tu papeña en el jazmín, a Nembo llegó a Rosa, Pueta y Té, barrio Varadero no te olvidaré, cuna de mi infancia Agüe. Tu linda placita, la loma Clavel, barrio San Jerónimo, hermoso Vergel, allí en tu escuela aprendí a leer y en tus jardines florecí ayer. Delirio de todos y tapueta punta, en tus aguas tibias mojé la ilusión y esas tardecitas bañadas de sol. Junto a esas playas, mi primer amor. La Quinta Turismo Rural nos invita a un encuentro con la naturaleza en la ciudad de Tiribebui, departamento de Cordillera. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir con el programa. Estamos muy contentos de poder mostrar un poquito de lo que hacemos. Hace 17 años yo empecé con mi marido ese proyecto, empezamos muy pequeñitos, 17 años atrás, porque vinimos a residir acá, que era nuestra casa de fin de semana, y con el tiempo decidimos hacer ese hotel. El hotel fue creciendo, estamos sobre el circuito de oro del turismo nacional, como ustedes saben. Es una carretera muy visitada porque es lo más próximo de la ciudad de Asunción, y adonde es el circuito que la naturaleza investe en el exterior, a más de 40 años, contando que es un circuito para turismo. Yo les quiero contar que acá en el Paraguay, ese pedacito, esa cordillera, es un pedacito del cielo. Es un jardín en la tierra, porque la naturaleza acá es pródiga. Estamos, Paraguay es un país mayormente... A pesar de que tiene mucho calor, de dos meses, pero el resto es fantástico. Sí, el calor, pero somos tropicales. Estamos acá porque sabemos que es un país tropical. Somos gente alegre, gente abierta, gente de corazón grande. Y el extranjero ama eso. Hoy el hombre, el ser humano, no está para vivir en las grandes ciudades. Nos aplasta. Estamos estresados. Ese verde, el color verde, es un color que te tranquiliza. Sí, cierto. Entonces, una música suave. Un día como ese, el paisajismo que tenemos, mi huésped se queda afuera. Él poco está en su habitación. Sí, cierto. Es muy, muy linda. Para mí es un privilegio que Dios nos ha dado poder cuidar ese lugar y mantenerlo de la forma que sabemos que el huésped le gusta. ¿Verdad? Y nuestros clientes se tornam más que clientes nuestros amigos. Y una empresa muy cara a nuestros afectos cumplió 40 años. Nos referimos a Zulema Spad, de Zulema Zorrilla, a quien le deseamos muchas felicidades y que su empresa siga cumpliendo varios años más. Ahora, les invitamos a ver las próximas coberturas de Descubriendo el País. Hoy domingo, 4 de marzo, estamos en la cobertura de la competencia ciclística Copa San José de Leveturzu, en conmemoración del Santo Patrono de la Ciudad de General Higiene de Morínimo, con un recorrido de 45 kilómetros para la categoría principal y 25 kilómetros para la categoría promocional con importantes premios. Este mes de marzo, volveremos a Luque, para ver qué hace la Administración Municipal para el crecimiento de la Ciudad de la Artesanía y la Música. También, en el mes de marzo, volveremos a Uruguayú, en el Departamento de Concepción, para ver los avances de los proyectos que la Municipalidad Local sigue ejecutando en beneficio de esta comunidad del Norte Paraguayo. Y en el mes de marzo, nos vamos a la hermosa ciudad de Santiago Misiones. Vamos a conocer lo mejor de la Administración del Dr. Ignacio Diosnel Larré del Puerto, Intendente Municipal de Santiago, capital de la tradición misionera. La Organización Civil Expo Pioneros del Chaco está organizando la Gran Expo Pioneros, que se desarrollará durante los días 19, 20 y 21 de abril del 2018, en el punto donde convergen Loma Plata, Newland y Filadelfia, Ciudades Prósperas del Departamento de Boquerón, para mostrar al país todo el potencial económico del Chaco paraguayo. Así hemos llegado al final de una propuesta más Descubriendo el País. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo domingo, aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País.